Por el lado de Protección Civil tenemos operativos por parte de Seguridad Pública y sobre todo son operativos coordinados con diferentes niveles de gobierno y también con grupos de ayuda también, algunos operativos que se dan por parte de lo que es Protección Civil, es el tema de los indigentes, es el tema de los fríos, pues ahí estamos colaborando con los bomberos, estamos colaborando también ahí con algunos albergues, Cruz Roja, estamos con Migración, con Grupo Beta, entonces tenemos una muy buena coordinación en ese aspecto. Claro que sí, como siempre, estamos esperando que esto se dé, claro que no le estamos dejando y que por favor a la ciudadanía no le deje todo al ayuntamiento, a las autoridades, sino también que la ciudadanía nos ayude para que esto sea un éxito y sobre todo que pase realmente una feliz Navidad y que no sea un tema lamentable. Sobre todo las operativas son 24-7, en este caso también se podría decir que Secretaría del Ayuntamiento estamos trabajando las 24 horas y tenemos alguna otra independencia que también estamos al servicio de la ciudadanía.